muy muy buenas aquí estamos de nuevo si en el pro como podéis ver sobre todo y debido a que el otro día subí un vídeo jugando con el malaga un partidito y hubo el problemita problemilla de que el audio no era del todo bueno porque el juego se escuchaba demasiado alto y el micro estaba quizás demasiado bajo así que he intentado compensarlo hecho algunas pruebas y bueno pues parece ser que ahora sí que sí así que este es el partido por así decirlo compensación no compensativo no tenía pensado subirlo pero bueno ya que estamos voy a aprovechar aunque hace unos tres días que no juego al aquí a fútbol pero bueno esperemos que salga bien la cosa no me acuerdo de lo que hablaba en ese tiempo que no se escucha bien el audio vamos supongo que era explicando un poco que quiero subir partiditas de gta y bueno que quieras jugar conmigo que me agregue por supuesto me mandéis carreras y chulas las pongo yo solo en principio luego pues con gente y tal no sé qué dificultad tiene esto pero vamos no es la más alta es la segunda creo más difícil y le estoy cogiendo poco a poco el truco voy a tener que poner la más difícil vamos pero como esto sea fácil va a ser aquí ganar de una manera sencilla probé estamos aquí con el málaga tenía más hecho el equipo había tocado algunos jugadores no había cedido gran parte de futbolistas como dar de como castillejo y había fichado gente en defensiva bueno 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 calizo vela ojo al golazo pero por favor que no ha sido poca cosa bueno pues ya está colega empezamos bien señor sí señor bueno como decía quiero subir partiditas de gta aprovechando este tirón que están teniendo las carreras personalizadas y bueno como sabéis si no aquí os lo digo yo el próximo día 10 de marzo es impresionante como salen los ansiosos esperados quizás ha alcanzado bastante pero bueno al fin están bien en el camino los atracó a bancos y en principio para cuatro jugadores van a ser las misiones de la hostia no sé muy bien cuántos no se puede ganar cuántos puntos fp bueno sin duda creo que va a ser algo interesante que por supuesto me gustaría jugar y grabar algo no no puedo adelantar nada porque todavía no sabemos muy bien cómo lo vamos a hacer pero bueno posiblemente haya vídeos en este canal pero que el gran atrello del cop pues jugará y subirá jugaremos juntos pero que sí es lo que me gustaría no me voy a concentrar en el partido pero bueno yo lo intento y bueno creo que van a ser bastante interesante traerlo para que la gente vea que gta pues sigue teniendo mucho tiro aunque van a seguir sacando cosas nuevas que creo que ahora por ordenador se ha retrasado bastante pero vamos gta no es un juego no es un call of duty no es un pro no es un fifa que va saliendo anualmente o con un periodo breve de tiempo en que van innovando algunas cosas en el caso de fútbol aunque principalmente sea los cambios jugadores son algo sencillos no hace falta crear un juego para hacerlo pero si van cambiando sobre todo últimamente muchas cosas del motor gráfico innovación en el juego pero sin embargo gta es un juego que sí que es un juego más duradero en el tiempo y el tirón de las carreras creo que puede venirse ahora beneficiado por los los atracos muy esperado con respecto al pro no soy yo muy bueno no soy yo aquí la hostia jugando vamos a jugarnos en online un poquito tengo media y hace poco tuve un día malo y no ganaba nada o con lo que ganaba eran partidos el descanso del marcador estoy seguro de que aún podrán rebontar pero tenía la garganta hecha mierda no sé por qué supongo es de estar todo el día callado y ponerme ahora no lo sé igual vamos a comenzar el segundo tiempo como decía el próximo me gustaría subir algunos campeonato de estos que hay buenos que se lia la parda venga que esos gols así remontamos en un tiempo interesante como decía me gustaría subir algún campeonato online y tal pero es que no es que no es que no me manejo tampoco soy aquí un pro que vaya a poder subir de todo no sé ni cómo hablar chaval que voy a subir bueno he estado subiendo una serie no que era de una carrera que me costó bastante bueno al fin y al cabo tampoco era tan complicada pero bueno yo soy muy manco así que como si la veáis al igual que no se me olvide que es bastante importante en unos días va a comenzar un concurso que es del weekend beach festival por si no lo conocéis por pasar por su página oficial de facebook y tal a muchos si os sonará más el dream beat bueno es la misma son los mismos organizados ahora y no la empresa hermano de toro uy me lo meto tío y bueno es un festival de todos los estilos o sea no es electrónica no es rock es todo mezclado hay mucho rap la niña que ha hecho luca silva vale salido fuera pero para marcar de muchos estilos no y bueno la misma se estuvo bastante bastante bien y el año pues por nombrar a alguien borgo borgores como queráis decirlo yo digo borgores vale yellow cloud zombo y luego pate no 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 estoy seguro pero puede ser daimian berley no para hacer es un cartel interesante entonces lanzan como promoción un concurso de djs en el que el más votado pues actúa en el festival no y eso pues coño para mí sería muy importante muy especial como si habéis visitado mi canal pues hace nada hace unos días a subir la sesión con la que me presento y bueno pues si me votáis pues me haríais un favor la verdad y si no pues bueno que mínimo que pasaron a votar menos que mínimo que pasaron a escuchar la sesión es de todo el estilo de música electrónica así que creo que os puede gustar perfectamente si no hacéis el esfuerzo y me votáis y ya está sería muy importante para mí creo que bueno puedo tener ahí mi voto y podemos jugar no sería muy importante para mí así que os pediría ese favorcito los vamos yo soy muy pesado poniendo el link crearé a lo mejor no lo sé muy seguro un evento en facebook así que lo pasaré a mis amigos y tal y a ver si puedo conseguir voto esto es un spam en toda la regla y bueno un poquito más que comentar que bueno espero que ahora ya sí se escuche esto bien una vez porque el otro vídeo me dio mucha rabia no sé lo estuve escuchando qué pasó sí estuve escuchando todo lo grabado y justo bueno voy a perder el partido una pena eh una pena eh justo después de grabar el vídeo me puse a escucharlo y que pasó que antes de llegar a parte del partido fue el terremoto porque fue el lunes cuando grabé el vídeo y fue el terremoto y me quedé copiado y perdé el vídeo y luego me puse a mirar en twitter toda la reacción de la gente hemos perdido muy bien pero bueno por eso no había comprobado y ahora sí está ya haciendo pruebas como he dicho anteriormente y nada así que mal vamos bueno no estamos tan mal así que bueno espero que haya gustado el vídeo y que bueno que el audio bueno y bueno bueno que el audio se haya solucionado de una vez y ya está y que os paséis más a menudo y os suscribáis por supuesto para estar al día que últimamente estoy subiendo vídeos prácticamente todos los días así que creo que eso es importante y a tener en cuenta y bueno que muchísimas gracias compartid y comentad dejad vuestro comentario nos vemos la próxima